Cuando quiero sorprender a mis familiares y amigos con una buena comida española, lo primero que se me viene a la cabeza es la tasca puerta del canal. Por un lado por su excelente servicio y sabor, pero por otro lado porque tienen todos los protocolos de bioseguridad y sus propios domiciliarios. Por eso los invito a que llamen y vivan esta experiencia única con la tasca puerta del canal. ¡Suscríbete al canal!